A ver, en los EVMO el PvP debe ser voluntario, no molesta a los jugadores PvE o si no se te va a la comunidad de puberos. Es que ese es el problema. ¿Ya has contestado a quién le has contestado? A Renovales. Yo creo que los juegos reyes de ahora son todos los PvP. Tienes razón, vamos a ver, yo os podría hacer un ejemplo ahora de una cosilla, que esto está pasando a día de hoy y sigue, eh. Por ejemplo, tú coges un juego PvP, o sea, vamos a coger dos botellas grandes, ¿vale? Y vamos a llenar de agua, ¿vale? Lo equivalente a jugadores que hay de PvE y de PvP. Si os dais cuenta, en el mundo del gaming, el PvP triunfa mucho más que el PvE, mucho más. Tú coges los juegos competitivos, ¿vale? Coges Valo, coges Dota, coges LoL, coges Fortnite, coges FIFA, coges... Es que cualquier coche, o sea, cualquier cosa que compitas contra otra persona, juegos de coches, juegos de motos, juegos... Es PvP, realmente. PvP no es precisamente ir a puñetazos, ¿vale? Con la otra persona. Los fighting games, no por pegar puñetazos son PvP, las carreras de coches son PvP, ¿sabes? Las, las, los partidos de FIFA son PvP, ¿sabes? Es player versus player, la definición, ¿vale? Es jugar contra otro jugador, no contra la máquina, ¿no? Por así decirlo, contra la IA. Entonces, al final, hay mucho juego que es de PvP, hoy en día. Y hay mucho jugador de PvP, más que de PvE. A la gente le gusta jugar. Pero claro, en los MMOs RPGs pasan cosas. Y es que al ser juegos online y de servicio, hay mucho tiempo en el que jugar. Y en ese tiempo te tiene que entretener algo más que el PvP. Entonces la gente suele apoyarse mucho en el PvE. Y ahí se empezaron a crear las comunidades PvE, ¿sabes? Donde había roleplay, donde el PvE triunfaba un poco más, donde hacer cosas con tus colegas para batir objetivos que te vaya metiendo el juego, ¿vale? Que son considerados PvE, ni siquiera PvX, ¿vale? ¿Vale? Son juegos que, bueno, en su día, pues, han estado ahí. Creo que a día de hoy, en los MMOs, hace falta un juego que apueste como Albion. O sea, que se la juegue. Que apueste así mucho por el PvP. ¿Cómo? A ver. Final Liberty ha tirado marcha atrás, ¿eh? Con el PvP. Es decir, se ha hecho caca un poco. ¿Por qué? Pues porque es por lo que os estoy diciendo. La gente está muy acostumbrada a esto. Tú te vas a Final Fantasy y todo lo que hay son PvE players. Todo. Es que todo. Final Fantasy no hay PvP, para que te hagas una idea. En WoW, al menos sí que hay algo de PvP, ¿vale? Pero mayormente también es PvE. Te vas al TESO, es todo PvE. Te vas al Guild Wars, es casi todo... Bueno, Guild Wars es la excepción del PvE, ¿vale? Pero si vas tocando juegos, te vas al Black Desert, es todo PvE. O sea, da igual el juego que toques, ¿vale? Casi todos los juegos están basados en el PvE y en el que tú sentas la progresión. Y el no siempre estar midiéndote contra otro jugador, ¿vale? Todo esto también tiene que ver con condiciones, ¿vale? ¿De qué? De monetizaciones, de sistemas Pay2Win, Pay2Fast, Pay2Tal, Pay2Play. ¿Por qué? Pues porque esos juegos, pues si hay PvP de por medio, pues entonces es mucho más arrollador, ¿vale? Pero que aunque sea así, ¿vale? Tenéis que daros cuenta que los juegos están hechos para que juegues tú contra lo que te ofrece el contenido. Y a nivel de desarrollo, estoy seguro que cuesta mucho menos de mantener un juego que es PvP que un juego que es PvE. Porque tú en un juego PvP sacas 5 modos, 7 cosas, limpias las leaderboards cada semana, das rewards, pones 3 intendentes... Y tienes un juego que la gente te lo va a jugar ahí por tiempo. ¿Sabes? Y pones sistemas balanceados, pollas y todo el rollo, y lo tienes. Y no tienes nada más que sacar un par de RPGs cada 6 meses o cada año. O algún sistema de ranked, o algún nuevo modo de PvP, o cualquier cosa. Pero tú ahora te vas a un juego PvE, tío, y el juego PvE, tío, requiere una cantidad de desarrollo que se te va de la olla. Tío, porque ahora hazme esta dungeon. Esta dungeon hace una loot table. Que esa loot table no quite las otras loot tables y que sea aún añadido y no algo de relevancia absoluta. Ahora metes una raid, porque la gente se te va a aburrir el momento. Y encima la haces una vez, la gente te la hace una vez y ya te está pidiendo otra. O sea, te tiras un mes para desarrollar eso, ¿vale? La gente te lo limpia el primer día, al segundo te dice, necesito otra. ¿Sabes? No, no se puede seguir ese ritmo. Entonces, los juegos PvE realmente son peores que los juegos PvP, ¿vale? Pero a día de hoy, los jugadores PvE que juegan a los MMOs son la mayoría en cuanto al mantenimiento del juego. Y si vosotros hicieseis un juego, también haríais eso. Haríais un juego más PvE que PvP. Porque veríais el dinero que da el PvE y veríais el dinero que da el PvP. El PvP no da casi dinero, ¿sabes? En comparación al PvP. En el PvE en estos juegos. Y es una realidad, ¿vale? Y por eso los referentes del sector son como son. Luego te digan juegos que se la quieren jugar como Mortal Online y se cagan encima. O juegos como Albion Online, ¿vale? Y no se cagan tanto encima. Pero claro, es que hacer un Albion Online no cuesta lo mismo que hacer un TL. Es que hacer un Albion Online no cuesta lo mismo que hacer un New World. Es que un Albion Online no cuesta lo mismo que hacer un Lost Ark, por ejemplo. Cuesta mucho menos de hacer. Entonces tienes mucho más margen de jugártela. Es como un Palwar. Es decir, el Palwar costó 6 millones de dólares. Te puedes jugar a hacer ese juego como te salga del rabo. Que pegas pelotazo. Ok, que no. Pues bueno, es lo que hay. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.